Conflictos con los docentes, que no son nuevos, pero que han recrudecido en las últimas horas y como consecuencia de eso, paro nacional. Gonzalo Asís tiene detalles para contarnos. Hola. Exactamente. ¿Cómo estás, Fede? Buenas tardes. Estamos aquí en la sede de la CETER en la ciudad de Buenos Aires para confirmar lo que acabas de adelantar vos. Este conjunto de dirigentes acaba de anunciar que mañana hay paro nacional docente. El comunicado, muy cortito, dice que repudian la brutal represión en Chubut. Esto es textual y comunicado. Exigen al gobernador provincial, Mariano Arcioni, la inmediata liberación de Santiago Gutmann, que es el secretario general de Atex, que fue detenido en condiciones, según ellos, denuncian de violencia. Y reclaman urgente solución al conflicto educativo en la provincia de Chubut, además de devolución de los descuentos ilegales, así dicen, y el pago de todas las deudas. Con este criterio acaban de anunciar que mañana, en toda la República Argentina, con el aval de la CETERA, que es el gremio docente a nivel nacional más importante del país, y con el acompañamiento de SADOC, que es el gremio que nuclea a los docentes de la actividad privada, se convoca entonces un paro en todo el territorio en repudio y solidaridad con respecto a lo ocurrido en la provincia de Chubut. Bueno, esto está siendo anunciado en este momento, ya tenemos esta imagen, lo están en este momento contando, y por supuesto, Gonzalo, está trabajando en ese lugar. Acaba de decidirse, a ver, era un rumor en las últimas horas, y finalmente se confirma. Mañana paro en todas las escuelas del país. Exactamente, Fede, y es como vos decís, lo anunciaron todos estos dirigentes. Vale destacar algo, Fede, que me parece que es muy importante en términos de construcción política. Ahí vos tenés en el escenario a Roberto Varadel y a Hugo Yasky, dos integrantes del Frente de Todos, ¿no? Recién la pregunta que le hacíamos, lógicamente, es cómo es que ellos comparten un escenario político con Mariano Arcioni, que es el gobernador de la provincia, cuando después, en el territorio gremial, dicen que se trata de un gobernador, digamos, que propone este tipo de política, la cual ellos también critican. Con lo cual, lo que dicen es que esto no tiene nada que ver, una cosa con la otra, y por eso es que, aún siendo parte del mismo espacio político que el gobernador de Chubut, están llamando a esta medida de fuerza originada en Chubut, pero con rebote en todo el país.